Te agradezco Jesús un nuevo día Que me has dado una vez más Y por todas tus bondades y favores Que recibo por tu amor Yo canto a ti Yo canto a ti Jesús Yo te doy gracias una vez más Yo te agradezco oh Jesús Que me diste de tu amor Que ahora me entrego en sacrificio Vivo y santo a ti Señor Yo canto a ti Solo a ti Yo te agradezco Jesús una vez más A ti Solo a ti Yo canto a ti Te agradezco Jesús por la alegría Que le has dado a mi corazón La tormenta ha cesado La tormenta ha cesado y yo siento Tu presencia y tu paso Dios Yo canto a ti Yo canto a ti Jesús Yo te doy gracias una vez más Yo te agradezco oh Jesús Jesús Que me diste de tu amor Que ahora me entrego en sacrificio Vivo y santo a ti Señor Yo canto a ti Solo a ti Solo a ti Yo te agradezco Jesús una vez más A ti Solo a ti Yo canto a ti Yo te agradezco Jesús una vez más